Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz Y en la tempestad estaré seguro, tu me sostendrás con tu brazo fuerte Tu mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mi Y en la tempestad estaré seguro, tu me sostendrás con tu brazo fuerte Tu mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mi Tu cuidas de mi, tu velas por mi, tu vives en mi Tu mi seguridad, mi fuente de paz, tu vives en mi Un, un, un